Como va Rosalita que la vida es muy bonita Como va Rosalita que bonita es Panamá Ay, sé feliz no te falta dinero Porque tú quieres te llevo déjame tu capitán Como va Rosalita que la vida es muy bonita Como va Rosalita que bonita es Panamá Como va Rosalita que la vida es muy bonita Como a Rosalita, que bonita es Panamá Cómo va Rosalita, que la vida es muy bonita Cómo va Rosalita, que bonita es Panamá Cómo va Rosalita, que la vida es muy bonita Cómo va Rosalita, que bonita es Panamá Ay, sé feliz, no hace falta dinero También te quiero, te llevo, llámame tu capitán Cómo va Rosalita, cómo va Rosalita Cómo va Rosalita, 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 Rosalita Qué bonita es Panamá Cómo va Rosalita, que la vida es muy bonita Cómo va Rosalita, que bonita es Panamá Cómo va Rosalita, que la vida es muy bonita Cómo va Rosalita, que bonita es Panamá ¡Suscríbete al canal!